Oigan, y también ya quiero, ya me anda, ya me anda de presentar a nuestros invitados que se hicieron del rogar, la verdad. No se les había podido tener en este humilde programa. Se les tuvo que mandar una Suburban, ¿me confirman? Sí, una Suburban. ¿Dorada? Pidieron catering, incluso. Sí, pedimos un topper con piña, no saben qué pasó. Ay, ya me lo chingé. Yo me lo chingé. Ay, ya me lo comí, me lo comí. Ah, será mi topper con piña. Ya los escucharon. Mi novia me dijo, necesitas comer más piña. No sé por qué. Es por el mando topper de vidrio, dijo. Claro. Oigan, ya los escucharon. Está con nosotros tío Robert y el cojo feliz. Venga. Bienvenidos. Nadie me dijo, es necesario ya estar aquí en Exxon. Bienvenidos. Eso, bienvenidos. Sí. Oigan, empiezo con una queja, porque Francito es el único que no le tiene en sí. Ya no se nace. ¿Ya te dijo su problema de hemorroides? Más que problema, yo lo veo como una oportunidad. Sí, claro. De pasar más tiempo de pie, ¿no? No, pero pues bueno. Aparte haces stand up. Es que estoy acostumbrado a la comedia de pie. Y si no estoy de pie, me saco de onda, la verdad. De hecho, las veces que se ha sentado ha sido el menos chistoso. Sí, de súper. Sí, cuando se sienta es que anda con este. Porque lo. Sí. O sea, sí decimos, ¿qué onda con Fran? Está muy serio. ¿Dónde están los remates? Y no, y él sentado. Y cuando se para, ya sabemos que ahí viene el. Ustedes, ¿cómo se sienten sentados? Ahora sí que van a ganar. ¿Cómo me siento sentado? Sí, ¿cómo te sientes sentado? Me siento sentado bien, ¿eh? Bien, no, tú no me sientes sentado, tío. Estás bien sentado. Todo bien, todo bien. Feliz, feliz de estar aquí. Veniendo a promocionar el pur de pur de patos. Oye, que están triunfando, oye. No, no, no. Sí, nos va bien, la verdad. No nos va mal, no nos va mal. La verdad, nos está yendo muy bien. Esta chamarra me la compré ayer. No, no nos va mal. Y ya venía sucia. Y de la paca buena, no creas que de la tan escogida, ¿eh? Y ya venía con el yoyo de exa. Abriendo paca. Yo llegué a abrir la paca y dije, dame esa chamarrita. Nada más te quité de aquí una mancha de sal. Pero aquí ni se veía tanto. Ni se veía tanto. Un agua mineral ahí ya. Agua mineral para la sangre. Sí, la sangre se quita con agua mineral. Son cosas que como hombres no sabemos. El último crimen. De haber sabido antes. Ya ves, hay tanto calzón que... Tanto calzón tirado. Oigan, cuéntenos, ¿por dónde los ha llevado Pur de Patos? Pues sí, hemos ido a varios lugares, incluso del mundo. O sea, ya. Incluso del mundo. Incluso del mundo. No solo de México, que aquí no es el mundo. Claro. O sea... Ah, no. O sea, ¿México no es el ombligo del mundo? Sí, o sea, sí es un lugar del mundo. O sea, este es el tercer mundo, pero el mundo... Ah, bueno, sí, claro. Ya fuimos al mundo. O sea, ya fueron al primero. Al primer mundo ya fuimos. Sí, sí, sí. ¿A qué lugares del primer mundo fueron? Digo, no íbamos como Pur de Patos, pero justo esta dupla de este entretenimiento... ¿Vinieron a hablar de Pur de Patos? Sí, oye, ¿qué pasó? Si no los hubiéramos invitado uno por uno. Sin echar montón. Justamente, como mencionas, son una dupla cómica que lleva años trabajando y... Fragacito, ya vamos a cumplir 11 años trabajando juntos. Creo que es una relación más larga, ¿no? Sí. Lo más triste es que sí. ¿Sí? Sí, y la más tóxica. Lo es cierto. Lo digo por tu cáncer, nada más. ¡Ah! Ah, sí, es por eso. Tóxica de radioactividad. Sí, sí, sí. Hay mucha radioactividad. No es de que le diga, ¿tienes otro amigo? ¿Tienes otro mejor amigo? Ah, como que es mejor inválido en Ojitos de Huevo. No, vete. Vete a fin ya le dieron su serie. Qué raro que quieres ir al programa donde está Faranevia. ¡Sí! ¡Qué raro! Bueno, bienvenido, bienvenido. Que sí ven películas. Sí, pero... ¿Y qué? Pero sí hemos andado bastantito de gira y justo volvimos ya a la segunda temporada de Pur de Patos, que es un espectáculo que sucede cada semana en la Ciudad de México. Si usted quiere ver comedia en vivo, y la neta no gastarse tanto porque todo sale bien para ahí, ahí te venden micheladas. O sea, sí es casi... ¡Ah! Descubrimos que hasta huaraches venden. Ah, sí. ¿Huarache de bistec? En el marco. ¿Huario ha sido un teatro a ver un show y echarse tu huarache? Fíjate que no, ¿eh? Este es nuestro público, es lo que tenemos. Y se pone bastante... Oye, ¿y dónde se puede ir uno a echar su huarache? Deja tú a ir a verlos, a echar el huarache. Sí, es en el marqueteatro, que es como este tipo de lugares que tiene un teatro y aparte, pues hay... Y aparte los huaraches, ¿no? Y aparte huaraches, sí. Y marquesitas y venden tragos. O sea, son varios locales, así como si fuera una feria de estas de food truck. Ajá. Pero en un teatro que, pues hay varias opciones. Lo estás vendiendo muy mal, güey. ¿Ubicación? Es un gran complejo que está en la Roma, ahí sobre Coahuila. Que es... Que tiene una buena gama de restaurantes. Sí, se escuchó humildito. Sí, se escuchó humildito. Como de food truck. Tiene una buena gama de restaurantes en la planta baja y arriba tiene un foro para casi cuatro. Ah, tiene varias plantas. Ok. Tiene casi un foro para casi cuatrocientos personas. Y todo, o sea, no es como food truck, nada más... De food truck solo coincide en que hay comida. Es que así como lo comentaste... Ahorita la gente del marqueteatro se quiere... Yo me estaba imaginando que cerraban una calle y ahí, claro, si sacaban unas bocinas... Y, oye, la calle, Álvaro Obregón se llama marqueteatro. Llegaba un poli y le daban unos huaraches ahí para que se pueden no los montar. No, 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 eso es un teatro. Entonces cada fin de semana está ahí. Cada miércoles, esos son los miércoles, eso es lo bueno. Oye, si vamos a poder ir. Es que grabamos el... Tienes que ir. Sí podemos porque... Pero depende a qué hora es porque estamos nosotros totalmente en vivo. Sí pueden, sí pueden. Sí, porque... Están diciendo que sí pueden. Sí, que sí se puede, cara. Es que luego yo soy bien negativo, tío, no manches. Están diciendo ya, caramba. A ver, ¿a qué hora? ¿A qué hora? Todos los miércoles a las nueve. Haz cuenta que grabamos el programa a las nueve. Ajá. Y se sube el domingo alrededor del mediodía. Órale. Y el programa le está yendo increíblemente bien. Ahorita, más o menos, son unas 300, 350 mil reproducciones cada... ¡Olé! Están cobrando bien ahí en YouTube, ¿eh? Estamos cobrando... Mira, mira, más o menos. Más o menos porque decimos muchas groserías. ¿De los guaraches o de los views en YouTube? Los guaraches ganamos cero. Sí. O sea, mi familia sirve de guaraches por ese parte. O sea, si yo voy y consumo mucho guarache y mucha michelada, ¿no les van a dar al guito ustedes? Nada, ni un peso, ni un peso. No. ¿Qué pasó ahí? ¿Y por el descorche? Pues no, no revisan muy bien. O sea, si quieres llevar ahí otro topper de piña, puedes... No, ya deberían tener los guaraches oficiales también. De la hora feliz. De la hora feliz. Me acaba de poner muy triste, Tania, porque sí, ¿cierto? ¿Por qué no ganamos de los guaraches? Sí. Ajá. O sea, llevamos un año haciendo show ahí y no habíamos pensado en ganar de los guaraches. Y yo no sé si tengan otro día de más venta de guaraches. O sea, porque... No, no. ¿Qué es el día que más vende? Porque llenaron miércoles... Porque a la hora feliciana le encanta el guarache. Es que eso es lo que me preocupa ahora. Sus raíces. Eso es lo que me preocupa. Así llegamos. O sea, ya los vendían o vieron a la gente y dijeron, estos quieren guaraches. O sea, que... Eso es lo que me preocupa de nuestro público. Sí, como que el brunch no se estaba vendiendo tanto. Sí. Las mimosas no tanto. Sí. Vende guaraches, vámonos. Vende tostadas de tinga, güey. Le decían al señor de ese restaurante, le decían... Claro. Don Javier, ¿quién le va a comprar un guarache en un teatro? Por favor, no sea tonto. No, pues yo tengo fe. Y de repente llegó el miércoles y... ¿Qué pasa, don Javier? El miércoles de guaraches de Don Javier. ¿Es que ando vendiendo? Es un milagro. Y del nueve. Y del nueve. Guarache grande. Les contamos de purde patos. Ahorita paramos, estamos empezando la segunda temporada. Justo paramos porque fuimos a hacer la gira a Europa. Estuvimos en nueve ciudades europeas haciendo show. Yo y el cojito. Oye, ¿y allá qué tal los guaraches? No, no es guarache. Allá son shoes. Shoes. En Inglaterra es shoes. Sandals. Ahí te puedes comer una sandals. ¿Puedo tener una sandals? En París fue la... Le zapaté. Le zapaté sin la parte de arriba. Así le dicen. El clare. El zapaté. No, y este... Muy bien, ahorita regresamos. Nos volvemos a poner en onda con el purde patos. Todos los miércoles compre los votos con anticipación. Siempre sold out. ¿Y de qué va ese show? O sea, ¿están ustedes dos? ¿Quién más? ¿Hacen cada uno su rutina? Hay dos secciones principales. Si quieres, el tío Robert te cuenta la primera y yo la segunda. Adelante, vamos contigo, tío Robert. No, son varias secciones, pero hay más. Está dividido en dos partes. Una, el cojo y yo interactuamos con el público a través de muchas secciones y... Juegos, cabaleteos. Juegos que tenemos con ellos. Algunos... A mí me encantan. Por ejemplo, tenemos el Salón de la Fama de los Disquecursos. Que, este... De que de repente... Sin miedo a la cancelación. Sí, no, no. Y se suben ellos. Es que son personas con discapacidad que nunca les dan cabida en ningún lado. Porque ya no son niños, no salen en el teletón. O sea, ya no van a salir nunca. Ya no los va a poder cargar nadie. Y se echan buen relajo. No, no, no. No tienes idea. O sea, el disc... Va... Le gusta, sí. Sí, le gusta. Con la idea de que lo subamos y se pone a cotorrear. Y nos dan una... O sea, nosotros empezamos a burlarlos a ellos y de repente... Y se pone muy bueno. O sea, o sea... Salen... Eh... Joyas. Joyas cómicas. Del momento. Joyas cómicas. Y la verdad es que nunca hemos tenido una... Una ofrenda o alguien que nos haya dicho... Está mal eso. Que se lo haya tomado mal o algo. Sí. Es que justamente una de las ventajas de Pur de Patos es que es con la gente. La misma gente participa demasiado del programa. A mí me dicen chistes constantemente. Me dicen... Pues unos chistes que no quiero repetir. ¿Qué no quiero decir? ¿Qué no quiero decir? O sea, siento que sí te están doliendo esos chistes. Sí, sí, sí. Es como el que llegó y me dijo a mí... Me dijo desde... La última vez que te vi estabas casada. ¡Oh! Pero no dije como algo chido. Como... ¡Uh! No, no. Como algo chido. ¡Uh! O sea, que eso no funcionó. ¡Uh! No, no dije chistes. Y dijo, tú también le echaste más crema. Sí, sí, sí. Que se estaba bien en tal herida y le echaste sal. Sí, yo lo dije así. Y guachito estaba bien desabrido. Se come mi cáter. Se come mi cáter. Hay que aceptarlo. Tenemos otras secciones. Tenemos, por ejemplo, la tómbola de la... Tenemos dos tómbolas al final. De una sacamos un nombre y de otra sacamos un apellido. Y tratamos de adivinar qué fanático nuestro se va a morir la semana. Y esas cosas hacemos... ¡Ah! Un show para toda la familia, ¿no? Un show para toda la familia, ¿no? Que te vas a morir. Está... Está liendo. Es un gran plan. Pues hasta disfrutas más el guaracho, ¿no? Sí. Puede ser mi último guaracho. No, último guaracho. Sí. Es que hay veces que... O sea, por pura estadística, nos ven 350 mil personas. Uno se tiene que morir para la siguiente semana. Sí, es cierto. Por estadística. Haciendo amigos a dos desconocidos es otra sección. Agarramos así dos personas random y les decimos, a ver, háganse amigos y con base en preguntas. Y tratamos, tratamos de ver cómo pueden hacerse amigos. Una vez hicimos... ¿Ha florecido eso más que amistad? Que digan después, no, nos pasamos o... Pero es que es un plan de amistad porque a veces es una viejita con un chavo. Que se coman un guaracho juntos, así como... No, no es de ligue. Es como haciendo, o sea, haciendo amigos, literalmente amigos a dos personas que no se conocían antes de hoy. Bueno, y la segunda parte, hacemos un intermedio. La segunda parte que es la joven de la corona es la logia Pururú Parará. Déjenme les cuento qué es la logia Pururú Parará. Sí, por favor. Fran estuvo en la mesa original. Es correcto, sí. Estuvo en la mesa original de la logia Pururú Parará. La mesa de la logia Pururú Parará son comediantes filosos de colmillo que ven rutinas de comediantes. Y mientras está tirando la rutina le escriben chistes de Rose a partir de la rutina, a partir de lo que ya se vio en la hora y media antes del programa y a partir de como luzca, ¿no? Entonces se pone... Oigan, pero nada más una duda, ¿por qué sacaron a Fran? Porque ya no está... No, no, no lo sacamos, ya no nos alcanzó para pagarle lo que cobra un miércoles. Aparte está aquí. Exactamente. Sí, no puede. Siempre está en vivo, siempre está en vivo. Pero ojalá próximamente podamos estar ahí en alguna calidad, ¿eh? Oigan, pero los locutores luego tienen un problema, ¿no? Que hace rato es mañana, ¿sí o no? Sí. Sí, sí, para ti sí tiene sentido esa frase, ¿no? Hace rato es mañana. Es mañana, sí, sí, sí. Sí, es que a veces graban el episodio de mañana. ¿Qué? No, no. No, claro que no. Pero puede ir a puro el pato, ¿sí o no? No, sí, porque ahorita miremos. Pero bueno, empezamos aquí en vivo, ¿eh? Para que no digan, son las 7 con 53. Sí, ¿no? Sí, ojalá el rato mañana está raro. Y eso es... O sea, ¿sabes qué? Hoy lo haces tú. Ah, ya. Tenía que sacar mi comercial también. Pero mañana miércoles y pueden empezar 15 minutos más tarde para que lleguemos. Para que lleguemos. Bueno, mañana no puedo, ¿eh? Sí, yo tampoco tengo otro evento, pero con mucho gusto cuando quieran. Órale, mañana ya es el evento. No, ya casi. El 4 de noviembre. El 4 de noviembre. Sí, Metropolitán. Sí, Metropolitán. Sí, obviamente, sí. Oigan, díganme algo porque de pronto ustedes, desde que yo los conozco al menos, tienen ese gag de que se llevan y se tiran y nunca se les ha salido de las manos o sea, si ya real, neta, neta de... Después del madraco. Hoy es el día. Ándale, diles, cómoda. Dile, dile. Diles cómo eres. Está hablando la señorita. Gracias por lo de señorita. No, solamente una vez, y fue al principio, ¿eh? Llevábamos como año y medio trabajando juntos y hasta nos... ¡No! O sea, se agarraron a... ¿Hubo necesidad de separarlos? No, 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 no. Solitos entendimos que, pues, no nos iba a ir bien. Que no sabíamos pelear. Sí, no. Que no sabíamos pelear. Sí, que no sabíamos pelear. No, no, no sabíamos pelear. Oigan, ya, ya. Ya, ya. Qué ridículo. Ya cuando me tiró mi uña, ya. No, una vez que sí le reclamé airadamente que hizo mucho, le dije, nada más hace 15 minutos y hizo como 25. Entonces, en cuanto se baja, agarro y le meto un... Así como en el pescueso, técnicamente pescueso. Sí, sí, agarré y dije, cabrón, lo primero que te dije... ¡Órale! Se volteó y me volteó una cachetada. No, no, no. Te di una patada en las nalgas, güey. Te di una patada, sí se puede decir esa parte, ¿no? ¿Cuál? Te di una patada en el trasero. Ah, sí. Sí, y te subiste al escenario con tu patada, o sea, te subiste ahí. Sí, me dio una patada. Y la verdad, que un cojo te pate, güey, sí es como... Oye, oye, oye. ¿Cómo no le fuiste a tener la patada al cojo? ¿Cómo se sostuvo para dar la patada? O sea, es como... No, sí, y ya yo di mi rutina, me fue muy bien, por si te interesaba. No, sí, claro, sí, sí, todo lo que digas. Y nos bajamos y inmediatamente, inmediatamente le dije, disculpa de haberte... Me dijo, disculpa de haberte lo devuelto. Y San se acabó. Y caballeros de caballeros, como ya no hay que hacerle. Exacto, exacto. Me imagino que ahí se midieron y, pues... Sí, o sea... De ahí que tengan ahora esta relación tan... La violencia no va a ser nuestra primera... Cuando nos... Más bien va a ser como... El diálogo. Sí, creo... No, yo creo que más bien de mandita, ¿no? ¿O qué? Sí, una... ¡Ay, guau! ¡Claro, claro! ¡Háblalo con mi abogado! Por ahí, sí. ¡Otra canceladita! ¡Claradita de mandita! ¡Una cancelada! ¡Canceladas! ¿Cómo ves? Sí, sí. Algo que sí duela. Algo que sí le afecte a mi bolsillo. Que no te vuelvas a parar en un recinto de cierta marca de espectáculo. Que no te vuelvan a invitar a eso. Que se tarden tanto en invitar a eso. No, ¿qué pasó? Es un burraquillo. Que Ticketmaster nunca venda tus boletos y no hay cancelación, ¿no? Oigan, vamos a escuchar a Sebastián Yatra. Energía bacana. Pero vamos a regresar para que se enfrenten al cofre de preguntas súper trascendentales. ¡Hala, hala! Estamos de vuelta en la caminera. Están con nosotros el cojo feliz y el tío Robert. ¡Ea! ¡Ea! Oigan, y antes de que empiecen con la preguntadera, queremos decirle a todo nuestro público, que en realidad es el público de nuestros invitados, que tenemos cinco pases dobles para que mañana vayan a ver Pur de Patos. ¿Sí, verdad? ¿Quién autorizo eso yo? Sí, eh... ¡Ah, caray! Eso tampoco es tanto Excel, tío. ¡Ah, caray! ¡No incluye Guarache! ¡Ah, bueno! Sí, eso sí. ¡Sí, Guarache! ¡Sí, Guarache! Nada más ver nuestro show y ya. Exacto, sí, sí, sí. Usted decide qué compra ahí en ese mercado. Exacto. Cinco pases dobles a las primeras personas que se comuniquen con nosotros. Al cincuenta y cinco... Cincuenta y uno, seis, seis, treinta y ocho, cuarenta y nueve. O cincuenta y cinco. Cincuenta y uno, seis, seis, treinta y ocho, cincuenta. ¡Ah, vámonos, gracias! ¡Claro, claro! De la radio, el cofre de preguntas súper trascendentales con el tío Robert y el Cojo Feliz de Pur de Patos y La Hora Feliz. ¡Qué miedo! ¿Qué es eso? Es un cofre lleno de preguntas. ¡Ay, el patrocinamos también! Oye, que el chaparro ahí como que sacó un... Apadrínanos, sí, una versión copia. Ok, ok. Antes de ir con las preguntas súper trascendentales... ¿Le quieres meter esa saña aquí al...? ¿Cómo le llevan ahorita con el chaparro Salazar, que me parece que fue parte de esta dinámica un tiempo y ahora ya no lo... ¿Trabaja con nosotros todos los miércoles? ¿Está en Pur de Patos? Está en Pur de Patos. Sí, sí, lo hemos seguido. Yo sé, yo sé que es... Somos personas muy buenas. Que tienen cara de que no debes confiar en él para invitarlo a una boda y porque lo cuenta todo. Sí, yo sé, yo sé. Pero es un gran amigo, gran comediante y escribe justamente en la logia los chistes de Roast para el comediante que está presentándose. Es uno de los escritores ahí fijos. Oye, que además tú tienes una sección con él, los chistes de papá, ¿no? Los chistes de papá ahí en nuestro Instagram lo pueden ver. Muy cagado, la verdad. Sí, chistes ahí, dad jokes, que es un formato gringo que ya existía, pero dijimos, no hay uno en México y los escribimos nosotros, al menos. Todos los chistes que decimos, los escribimos. Eso que la criatura apenas tiene año y medio, deja que sepa hablar. Vas a ver los que se llevan a currir. Órale, bueno, pues sí, sí jalo, suena bien. Oye, pues qué bueno ver que siguen colaborando. Vamos a ver sí con las preguntas de alta trascendencia. Primera pregunta súper trascendental para el tío Robert y el cojo feliz, también conocidos como Laura Feliz, también conocidos como Prude Patos, también conocidos como muchas otras cosas. ¿Qué opinan de los premios Elliot y los influencers poco animados ante la rutina de nuestro querido colega Javier Ibarreche? No sé si vieron... Ah, no. Yo vi un TikTok donde decían que le había ido muy mal a Ibarreche. Pero Ibarreche es contra todo, no es contra haters. O sea, Ibarreche es como el sol que siempre va a estar ahí, ¿no? Que siempre va a decir, mira qué bonito pelo tiene el sol y... ¿Qué es? Y Ibarreche todo se le perdona, porque es un gran tipo. Yo más o menos con Ibarreche, pero bien, o sea... ¡Ajá! ¡Ah, qué bien! ¡Ajá! ¡Guau! Sí, 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 sí. Ahora se le rascamos. Se te había olvidado, pues si me pusiste el pase para decirme Ibarreche. No, sí, sí me gusta lo que hace. Ah, qué bueno. Cuando no tiene que ver conmigo. Pero, no, sí, no, no, no ha hecho nada contra mí. No, no se quede con esa idea, no, no, no. Voy a salir en el Telenotas mañana. No es posible. Sí, sí, sí. Cojo Feliz. Confiesa a Ibarreche con Ibarreche. No, esta semana no, la que sigue, porque ya fue hoy martes de Telenotas. Ah, ok. Pero la que sigue, sí. Bueno. Sí, píjalo. ¡No! Ok, siguiente pregunta. La respuesta fue píjalo. Voy a buscar una que esté buena, ¿no? Para aprovechar. Sí, pero no, que venimos tomados. Una rascosa rascosa. Para aprovechar que vienen tomados. Sí, ahorita que vienen todos, Marín. Que si entraran a la casa de los famosos, ¿cuál sería su escándalo? ¿O qué harían para llamar la atención? Bastio, a ver. ¿Qué haría? Sí. Es que no sé. Pero a ver, de entrada, si se los ofrecieran, se los pusieron sobre la mesa, mucho billeye, hacía billetazos, callándoles la boca, entrarían. A ver, Tania, la gente come guaraches en mi show. Obviamente sí voy a ir. ¿Sabes? O sea, Emilio Azcárraga, tienes 100 mil varos, ahí me tienes. Emilio Azcárraga, tienes tres guaraches con todo. Ahí me tienes, ahí me tienes, ahí nos vemos en la cuarta temporada, ahorita que está barato VIX o algo así. Jalo. Ok. Jalo. Yo la verdad no iría. Tú sí no. No, es que, mira, aparte yo soy ansioso y todo, literalmente me volvería loco. Loco a la chingada. Y entonces imagínate estar haciendo ahí live y todo. O sea, no, de verdad, no podría. La verdad es que no tienes una cifra. O sea, ni por lo que, ten un cheque en blanco. No, no iría. O sea, no iría a eso ni a LOL. O sea. ¿A LOL tampoco? No, es algo que me interesa. Ok. Yo ya fui. ¿Y a ti cómo te fue en LOL? Bien. Ah, qué bueno. Bien o no. ¿Estuviste en LOL? Sí, sí estuve. Bueno, al parecer no me fue también porque no te acuerdas. O sea, no te acuerdas nada. Sí, no te acuerdas nada. El muy gay. El muy gay viene y se... Seguro que viene. Bueno, ya suelten el cojo, ¿no? Sí, no, estoy bien. A ver, otra pregunta se va a estar lechando. Es que me decía Tania lo de... Me toca a mí. A ver. Las estuve escogiendo yo bien, ¿eh? Sí, las estuve escogiendo mi especialidad. ¿Por qué creen que las cámaras de seguridad de los bancos sean tan malas y las de Six Flags tan buenas? Pues sí, es un factor... ¿Por qué es más difícil comer en un banco, no? No puedes decir esa palabra. No puedes decir banco. Tomar. El sinónimo de tomar algo de la mesa, no puedes decirlo. Estaría chido que a la salida también del banco te enseñaron una foto de qué cara pusiste, ¿no? O sea, de que cuando revisaste y tu cara así de... Ay, no he depositado y que tengan tu cara así como afuera. Y que el banco sepa si te la puede vender o no por si tienes dinero o no. ¡Claro! A él no se la ofrecen. Esa no la impriman. Esa no la impriman. No la va a querer. Sí. A ver. Siguiente pregunta súper trascendental para el tío Robert y Cojo Feliz. Como compañeros ya nos contaron que tuvieron una p... A go... Al inicio de sus carreras, pero ¿en algún momento se han perdido el asco? ¡Ay! O sea, porque comparten espacios casi que todo el tiempo, ¿no? Ahora fíjate que ya cuando nos vamos de gira ya nos alcanza para acá, aquí en su cuarto. Pero durante seis años dormíamos en el mismo cuarto. Sí. Con esa musiquita de fondo. Oye, sí. Sí, cambia la música. Eso está muy romántico. Por eso... Me acuerdo de Celaya, le digo. ¿Han compartido el lecho? ¿Y si Celaya? Sí. ¿Han dormido juntos? Hemos incluso dormido en la misma cama, yo creo, en algún momento. Sin broncas. ¿Se han rosado sus cuerpos? La verdad, una vez nos besamos en un sketch. ¿Ah, sí? Sí, sí, es lo que querías preguntar, ¿no? ¿Pero de la agüita o...? No, pues es lo que estoy preguntando. Un piquito así. O sea, ya rebasamos el asco, el deseo, todo. El deseo también ya rebasamos. ¿Puedo tocar? Sí, sí, sí. ¿Usted ya nos escucha? En este momento se están manos... Haciendo ganas de la confianza que tienen. No, ya estamos... Somos como esposos, ya, ¿no? O sea, que ya ni ganas. No, 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 no. Sí, se... Le digo, ay, no estés en ridícula, ya, acuéstate. Ya hacen el 99, ¿no? Se duermen al revés como día. Sí, o sea, ya ni asco nos damos, ya ni nos odiamos, ¿sabes? Sí, ya solo es indiferencia. Ya es más indiferencia, ¿ok? Sí, es como... Sí, sí, son como un matrimonio, ya vi. A ver, siguiente pregunta y que me parece que ya es la última, así que voy a elegir la que saqué más... También que me la estaba yo pasando. Oye, la que, ya sabes, nos dé más... Así como la de Ibarreche, que es algo que no te gusta del trabajo de Ibarreche, dice. No, no es cierto, ahí va. Eso está bueno. Aquí hay otra que dice, ¿cómo están hoy? O nada más es el retiro, ¿cómo están hoy para todos? ¿Cómo estás hoy? Todos contestan, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo te sientes? Hoy, fíjate que siento bien. Ahí está. Te voy a ser sincero. Se me ocurrió, hoy se pone el tianguis ahí en la Narvaja, donde tenemos la oficina. Y dije, voy a comprar un kilo de chicharrón para los chavos, ¿no? Ahí en la oficina. Uy, pero es bastante un kilo de chicharrón. Un kilo es mucho, chicharrón lo descubrimos hace rato. Y mi esófago, fíjate que también. Bien seco. Se hace mal. Entonces, fuera de eso, estoy muy contento de estar aquí con ustedes, pero mi esófago. Ya veo. Es que llevaba varias salsas. No, es lo peor, porque tal vez si le echas la salsa como que real mal al chicharrón. Pero el chicharrón así, sin salsa. Placero, placerón. Sí, placerón. Se me antojó muchísimo. ¿Tú cómo estás hoy? ¿Tú? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Cómo estás? Creo que bien. O sea, un poquito arrepentido de alguna cosa que dije de un colega, pero... Sí, bueno, pero... Pero esto es sedita. Ya se dijo. No, estamos en vivo, estamos en vivo. Siempre están en vivo. Son las 8.15, estamos en vivo. Esto ya no sedita. Pero para YouTube... No, no, que sedita, que te pongas más sedita. Ah, ponte sedita. No, no, no. Sedita. Sedita. Sí, va a estar, va a estar divertido. Pero bien, me siento bien, contento. Qué bueno, qué bueno. Ahí va, ya, ahora sí, ya la última, porque ya nos tenemos que despedir. ¿Cuál es el peor insulto que han recibido en sus vidas? ¡Oh! ¡Jolo! Y fíjate que hemos recibido muchísimo. Tenemos una carrera sobre eso, o sea... De hecho, así hemos construido la carrera. Sí, sí. A mí me han dicho que tengo una papada de carne. No, una bufanda de carne. Una bufanda. Ella me voltea a ver así como... Si es de carne. No, no es una bufanda. Por eso yo decía, ¿por qué si no hace calor? Hasta ahorita entendí. No, pues, varios. Yo sé que es el cual que más te molesta a ti. A ver, dímelo. Pero te vas a molestar. No, 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 ya, 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 ya atrás. No, creemos que ya atrás. Ya hay terapia. Ojalá lo sentimos. Eres un gato, cabrón. ¡Órale! ¡Órale! Sí, sí. Es que está muy fuerte esa. Sí, es que gato para mí sí es demasiado despectivo. O sea, sí es como de... Como de chico que lo mandaron a la escuela privada y que le está diciendo a un señor que... Pues... O sea, esa es como la que más me... Se me hace demasiado ofensiva de... ¿Sabes? Como condolo. Como con toda la clase social de arriba hacia abajo. Así de, eres un gato. Sí, claro. Sí, tiene la sensación. Sí, soy un resentido, ¿se vio? No, pero está bien, o sea... Sí, justo. Entonces, yo creo que esa es la de las fuertecitas, ¿no? Y lo de... Sobre todo, tú eres muy güero, no se lo vas a decir. Sí, tú me dices, pinche gato, güey. Aparte de color. Sí, no. Sí. Güero con ojo de... ¿Cómo eres? ¡Sí, se ardió! ¡Sí, se ardió! ¡Wow! ¡Wow! Se ardió porque lo pensaste, güey. O sea, porque lo pensaste, güey. Si te vio en los ojos, lo pensaste y él lo leyó. ¡Hasta me paré! ¡No! Él lo leyó, güey. ¡Qué fea persona es! Lo sabes hacer perfecto. Ahora, ¿qué pasa? Erguiste tu pechito y lo volteaste a ver así como después. Pues mira, sin decirlo, vale, no. Ya no es el único güero que ojo, es Javier Ibarrecha y tú. Sabes que es con todo respeto y con admiración, oyes. Es humor, es humor. Es humor, es humor. Oigan, pues ya se fueron los cinco boletos dobles para Pur de Patos mañana. ¡Qué rápido! Pero, oigan, les deseamos que tengan el mejor de los éxitos. Gracias por estar aquí y que sea la primera de muchos. Vengan a visitarnos más seguido. Aquí estamos cuando nos avisen. Aquí andamos. Aquí andamos. Los queremos, tío Robert y Cojo.